El presidente Chávez ha establecido como fecha de aniversario de la milicia bolivariana el 13 de abril. Fue en esa fecha del año pasado cuando tomó un juramento a cerca de 35.000 milicianos en una ceremonia en donde retomó algunos aspectos que consideramos de interés. El primero es el señalamiento que hace de que la milicia bolivariana es la base del Estado socialista, con lo cual estaría dando la razón de por qué se crea esta milicia. El otro aspecto está relacionado con una notificación pública que hace a su país y a la comunidad internacional y es el inicio de una nueva década a partir de ese momento y proyectada hasta el 2020, lo que nos está indicando la pretensión de gobernabilidad que el presidente Chávez quiere. Y finalmente en esta ceremonia agradeció a Fidel Castro y a Raúl Castro su gesto, con lo cual se considera que la milicia bolivariana ha tenido el apoyo, el respaldo y la orientación del gobierno venezolano. Pero en octubre de este mismo año, el presidente Chávez, en un programa de alo presidente, observa que el proyecto de milicia bolivariana no ha avanzado y exige a los comandantes que se profundice y se acelere este proceso de consolidación de la milicia bolivariana. Igualmente ordena que la milicia bolivariana se le entregue el armamento. Se ha considerado que el arma de dotación para la milicia bolivariana va a ser el fusil FAL. Y en diciembre de este año, igualmente, la Asamblea Nacional, con una composición oficialista, genera una nueva ley habilitante, en la cual le da atribuciones al presidente Chávez, amparados en una emergencia invernal. Estas atribuciones no están encaminadas solamente a atender esta emergencia, sino que también trascendieron a ámbitos como el de defensa y seguridad de Venezuela. En ese sentido, en marzo del 2011, el presidente Chávez introduce una nueva reforma a la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una nueva reforma que nos está señalando varios aspectos. Uno de ellos es que, aún después de una década de mandato del presidente Chávez, no le satisface la manera como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su estructura de defensa atiende los ideales socialistas de él. En ese sentido, hay un nuevo concepto, y es el área de conflicto. La norma dice que el presidente Chávez puede determinar y activar el área de conflicto. Este nuevo concepto es importante porque lo que estaríamos viendo es que, no solamente le basta al presidente Chávez, la manera como ha reestructurado el territorio en zonas de defensa, en regiones de defensa, en distritos militares, sino que ahora adiciona un nuevo elemento que es el área de conflicto. Un área de conflicto lógicamente definida como un área de confrontación. Pero, ¿de qué conflicto está hablando él? ¿A qué confrontación se refiere? Bien, aquí me gustaría acotar que el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela recientemente ha elaborado un informe en donde se demuestra que entre marzo de 2010 y marzo de 2011 se ha incrementado en 116% la conflictividad social en Venezuela. Esto manifestado en huelgas de hambre y lo que dramáticamente se conoce como las huelgas de sangre. La pregunta es, ¿a esta clase de conflictividad es hacia donde está encaminando el presidente Chávez esta área de conflicto? También, de manera audaz, consideramos que ha creado una nueva jerarquía para la milicia y es el oficial de milicia. Es decir, la norma señala que quien pertenezca voluntariamente a la milicia bolivariana y sin que necesariamente ejerza la profesión militar puede ser nombrado oficial de milicia por el presidente. Aquí encontramos una flagrante desnaturalización de la jerarquía militar. Y de hecho, lo que hemos sabido es que varios generales, varios almirantes, comienzan a preocuparse por la manera de que no solamente son las academias militares de formación para los oficiales, las que tendrán el peso en la institucionalidad armada de Venezuela, sino que también un concepto y una decisión del presidente puede generar otro tipo de jerarquía. Finalmente, en esta reforma, el presidente Chávez introduce el plan de educación militar, un modelo para la educación de la defensa integral, de acuerdo a él, en donde la milicia bolivariana tiene que consolidar los programas y los planes de estudio de la defensa integral. La norma también señala que este modelo debe trascender los escenarios castrenses, lo que indica que toda la población estudiantil de Venezuela va a recibir este nuevo modelo de educación militar. ¿Cuál es el propósito? Es importante que reflexionemos sobre el objetivo de este nuevo modelo de educación militar para los estudiantes venezolanos. Hoy, la milicia bolivariana, entonces, tiene una estructura de seis regiones, 125.000 integrantes aproximadamente, de acuerdo a lo que señala su comandante, y el proyecto es llegar a 500.000 en el 2011, igualmente construir 1.200 batallones territoriales, 22 de ellos en Caracas y 60 en el área metropolitana. ¿Qué está demostrando este proyecto? Los avances que ha tenido la milicia bolivariana. Encontramos, entonces, que la milicia bolivariana hoy tiene jerarquía, tiene una estructura jerárquica desde oficial de milicia, pero también se le ha entregado la posibilidad de tener cuarteles de milicia. ¿Qué tenemos acá? Tenemos realmente una nueva estructura armada, una estructura de tipo paramilitar que va a atender unos objetivos que en nuestro concepto son la sostenibilidad de un mandatario, la sostenibilidad de un gobierno que el presidente Chávez ha querido implantar en Venezuela. Porque hemos observado que este esfuerzo que hace para fortalecer un modelo de defensa no se refleja en lo absoluto, en la seguridad. Y hoy, las nuevas encuestas de enero y febrero del 2011 señalan como la principal preocupación, el problema del pueblo venezolano es la inseguridad y está manifestada en un 85.3% del nivel de inconformismo, de insatisfacción y de preocupación frente a lo que él está haciendo en todo el andamiaje de seguridad sin que éste represente beneficios para el pueblo venezolano. Como podemos observar, entonces, de manera concluyente, hay una nueva estructura armada, con línea de mando, con cuarteles, separada totalmente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuál es el propósito de una nueva estructura armada, distinta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? La conclusión es la defensa de un modelo de gobierno y de un gobernante. Gracias. 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 Gracias.